...delantado no son buenas noticias las que hay de parte del hospital japonés que actualmente se encuentra saturado. Vea usted la desesperación de la gente en este momento para poder ser atendidos. ¿Por qué? Están buscando una ficha y llevan días, llevan horas. Señora, ¿desde cuándo está usted? Yo hace más de unos dos meses que vengo peregrinando por urológico y... ¿Dos meses? Sí, que vuelvan, o sea, que dan la cita, es que no es posible. No me lo querían atender, la guagua se doblaba, dice. Yo le me acercaba con la guagua y dice, su papel de... Pero así está mi hijo, pero su papel de... Como yo no soy adivino, ni el doctor es adivino, le digo que así está. Vi a él, he tenido que atar a cada momento y llevarme a la casa. Ahora estoy por una ficha para sacar para que pase con el doctor. Mire, hace un mes que estoy aquí, querida licenciada. Porque para adquirir o conseguir una ficha para marcar consulta, está muy sacrificado. Vengo ya derivada de otro hospital porque tengo riesgo del corazón, tengo cardiopatía crónica, doloridísima, ya no aguanto más ya. Valeria Durán en vivo nos amplía esta información junto a la directora del hospital japonés. Adelante, Valeria, por favor. Deciré, buenas tardes. Ante esta situación vamos a conversar con la directora del hospital japonés, la doctora De Neisi Surriabre, para que nos diga, ¿por qué motivo se da esta emergencia por la saturación de pacientes en este nosocomio, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por darnos el tiempo de explicar cuál es la situación del hospital. Todos los meses nosotros programamos las consultas externas. Iniciamos el día 28 de cada mes para el mes siguiente. Es así que estuvimos programando hasta el día de hoy, teniendo una demanda de aproximadamente 400 programaciones diarias. El día de ayer hemos tenido como unas 800, 900 personas que estaban afuera. De hecho, muchas de ellas han venido con su hoja de referencia y otros autorreferidos pidiendo la atención. Sin embargo, nosotros a medida que llegan, vamos dándoles fecha, día, para que ellos no tengan que llegar al hospital a amanecerse, a hacer cola. Y, bueno, exponerse a todas las situaciones climatológicas. Sin embargo, somos conscientes de que la capacidad del hospital no llegará a dar abastecimiento y satisfacer la demanda. ¿Qué es lo que falta para solucionar esta situación, doctora? Nosotros trabajamos hace 35 años con la misma cantidad de médicos, con la misma cantidad de camas. De hecho, la población ha aumentado, pero los servicios no. El personal, nos falta personal, nos falta especialistas y subespecialistas en todas las áreas. Tenemos especialidades en las cuales tenemos uno o dos especialistas que nos hacen tres horas de atención en la consulta externa y los mismos tienen que atender en el área de hospitalización. ¿Se ha solicitado tal vez esto a las autoridades? Bueno, esto es de siempre. El Ministerio de Salud, en todo este periodo de emergencia sanitaria, nos ha contratado personal, un contrato eventual, pero esto no nos soluciona. Más aún cuando son solamente para atender COVID. En este caso, el problema se genera por la atención de patologías que no han recibido la atención regular por periodo de pandemia y que llegan ya con personas con patologías de base, con enfermedades ya complicadas, ¿no? Es decir... ¿No han sido llamados a alguna reunión o a una mesa de diálogo para solucionar esta situación con autoridades departamentales? Miren, las autoridades conocen, saben de esta situación porque esto no es nuevo. Creo que todo el sistema sanitario ha quedado reducido, ¿no? Con todas las falencias que ha sido desnudada durante el periodo de pandemia, pero tenemos problemas crónicos. Esto es básicamente recursos humanos. Bueno, las competencias están bien claramente definidas. El Ministerio de Salud nos tiene que dotar de recursos humanos. No hemos visto ítem hace muchos años atrás. Y los ítems que llegan no son precisamente para especialistas y subespecialistas, que son los que en este momento nos están generando mayor conflicto. Sin embargo, el Ministerio de Salud nos tiene que responder. La gobernación está asumiendo los contratos COVID que en este periodo fueron suspendidos por parte del Ministerio. Necesitamos no solamente recursos humanos, también necesitamos infraestructura. El hospital japonés tiene funcionando hace 35 años y con 200 camas. Son las mismas camas que ofrecemos actualmente y son camas que nunca enfrían. Bien, muchísimas gracias. Es decir, esta es la situación y queremos indicarle que la saturación de pacientes continúa a esta hora de la tarde en el Hospital Japonés.